Hablamos de un hecho lamentable que le ocurrió a Víctor Hugo Morales, nuestro compañero, el gran periodista de nuestro país y a su equipo de bajada de línea. Estaban haciendo un programa sobre muros, varios, y estaban en este caso en el muro que tiene Clarín, que cerró una de las calles y que ha dividido la posibilidad, o ha imposibilitado, mejor dicho, que se pueda acceder a un barrio que está detrás de la planta de Clarín. Esto ocurrió en Barracas. Hace unos días nada más la justicia porteña le ordenó al gobierno de la ciudad que derribe ese muro. Hablamos con Víctor Hugo. El grupo Clarín cerró una calle, le puso un muro a una calle para poder hacer sus cosas tranquilamente, separando a esa parte de la ciudad. Y nosotros queríamos filmar ese muro porque ya la justicia determinó que el muro de Clarín tiene que ser derribado. Fuimos con las cámaras porque pensábamos hacer un programa de muros que ya lo hemos hecho, pero no habíamos incluido ese. Queríamos tomarlo antes y después. A eso fuimos, hice un comentario de un lado del muro y nos fuimos para el otro lado para mostrar qué parte de la ciudad es la que habían cortado. Y así había gente advertida porque yo dije que iba a ir. Hubiera hecho falta quizás que fuésemos con más gente o mejor fue así. Porque la situación fue muy tensa, muy violenta en cuanto llegamos a ese otro lado. Había dos personas que airadamente nos decían que no íbamos a filmar de ninguna manera. Nosotros insistíamos que sí, de repente un auto entró violentamente en acción. Me frenaron encima directamente tocándome, aunque no llegaron a provocar heridas. Y después se bajaron de ahí cuatro personas, una corpulencia, alguno de ellos que ciertamente asustaba, intimidaba, que no van a filmar de ninguna manera, echándonos. A mí me dieron un empujón que es muy humillante. Es una situación atroz, de una impotencia, de una rabia interior muy grande. Yo ya estoy grande, estaba con dos chicos, uno de 20 añeros, un cameraman que con mucho coraje como tienen normalmente los trabajadores, siguió filmando. Fue interesante que los haya hecho. Yo todavía no vi el material porque después me fui a relatar el partido y todo lo que sucedió ayer con River. Pero me dicen que las imágenes son importantes. Lo vio un fiscal y me ha preguntado si voy a hacer una denuncia. La voy a hacer. Por lo menos para que no quede impune. Porque ellos hacen estas cosas con sentido de impunidad. Por supuesto con Víctor Hugo Morales, todo su equipo de producción desde aquí, División 7. Claro, y decía Víctor Hugo, está registrado lo que ocurrió allí en Barracas y estas dos personas que los agredieron. El Cámara lo grabó y esto es lo que se puede ver. ¿Por qué no lo vas a hacer en política en tu casa? ¿Vos dónde vivís? ¿Dónde vivís? Maestro, maestro. ¿Dónde vivís vos? ¿Por qué defendés Clarín? ¿Vos dónde vivís? ¿Pero por qué defendés Clarín? ¿Vos dónde vivís? ¿Pero por qué te da clarín? ¿Vos defendís? ¿Dónde vivís? ¿Vamos a la mitad de la luz nosotros? ¿Tenemos un acuerdo firmado? ¿Tenemos un acuerdo firmado? ¿Tenemos un acuerdo firmado? ¿La luna es de ella? Bueno, bueno, amigo, acá no me venga a firmar nada, amigo. ¿Me ayudás? Ahí vienen todos los pibes, mirá. Ahí vienen todos los pibes. ¿Me ayudás a entender qué? Cuidado, pues yo nunca te voy al de repente a vos, eh. Bueno, no haces política a otro lado, eh. A mí no me apuntes con el dedo, eh. A mí no me apuntes con el dedo, eh. Maestro, permítime porque los... No, no, no. No, acá no vengan a firmar, no vengan a firmar nada. No vengan a firmar, acá vienen a hacer política nomás. Acá, política no va. Que hagan en su barrio, ¿sabes dónde vive? Vive allá. Si vos querés hacer algo, vení, agarrá y hablá con nosotros. Él no va a hacer absoluto. ¡Pero ve! ¡Vamos a sacar a la gente de acá, dale! ¡Voy a la vida, dale, dale! ¡Tómetela! ¡Voy a bajar esa grabadora! ¡Tómetela, dale, tómetela! Muchacho, solamente explica... ¡Vaya a ser, vaya a ser, vaya a ser! No quiero que me explique nada, vaya a ser, vaya a ser. ¡Vámonos, otra, 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 otra! ¡Vámonos, otra, 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 otra! ¡Vámonos, otra, 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 otra! Lo único que me gustaría es entender... Fájense, no cloro con nadie. ¡Vámonos, otra, 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 otra! Solamente es entender qué es lo que le pasa. Cuál es lo que... ¡Vámonos, allá, vais allá! Dale, dale, dale. ¿Cuál es lo que no está mal? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! En la vida pasó. Por aquí quería ser... ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Cómo? Muchachos, ¿hay alguno con el que se pueda hablar bien? Yo lo único que quiero es entender. ¿Qué política tiene que ver? Nosotros queremos hablar del diario Clarino de Política. Sí. Soy una gran bordo de la ciudad de Política. Usted solo vale que pueda hablar con vosotros. Veremos que no hay nada que pueda hablar con vosotros. Vemos que no hay nada que pueda hablar con vosotros. Es bravo, ¿eh? ¿Eh? Son bravos. Bravísimos. Yo le he intentado, yo te cuento acá. ¿Qué es política? Vamos. ¿Eh? Le avisaron debe ser una parte... Sí, a ver, yo no conozco, pero... Decidieron irse. Ven que Víctor Hugo logró mantener la calma todo el tiempo y el audio, además queremos aclararlo, contó esta mañana Víctor Hugo en su programa en Radio Continental. Era tan malo porque el camarógrafo, con el objetivo de proteger la cámara, la puso debajo de su brazo, no la apagó, pero la está sosteniendo con el brazo y por eso el micrófono seguramente está tocando contra su cuerpo. No, y no parece para nada el reclamo de los vecinos del lugar, sobre todo porque Víctor Hugo contó que habló con los vecinos precisamente del barrio de Barracas del otro lado del muro. Esto pasó del lado de Clarín. Claro. Bueno, el programa se va a ver, bajada de línea se va a hacer y podrán hacer su programa sobre muros desde aquí. Nuestro abrazo a todo el equipo y al gran Víctor Hugo Morales. Vámonos.